¿Qué podemos hacer ante eso? En el Evangelio de este día, Marcos capítulo 3, versículos del 22 al 30. La acusación que le hacen a Jesús no es para nada sencilla. Unos letrados de Jerusalén decía, Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. ¿Se imaginan cómo se sintió Jesús cuando le dijeron que estaba endemoniado? Pero, seguramente se sintió muy mal, seguramente se ofendió. Así como a usted y a mí nos duele cuando atacan a los sacerdotes, cuando atacan a nuestra madre iglesia, cuando atacan al Santo Padre. Y eso no lo podemos evitar. Es decir, las acusaciones van a llegar. Ciertas o verdaderas van a llegar. Jesús nos enseña cómo reaccionar ante esas acusaciones infundadas. Fíjense, Jesús no pierde la paz. No empieza ahí a darles argumentos, porque hay personas que no andan buscando la verdad. Andan simplemente buscando armar polémica. Y por lo tanto, sería un error estar respondiéndoles, estar intentando explicarles cosas que ellos no buscan explicación. Fíjense lo que hace Jesús. Ante esta acusación, Jesús no empieza a darles una cátedra de cómo Él hace los milagros. Dice, Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones. Es decir, se acerca a ellos y propone el diálogo. Cuando tú escuches estas acusaciones que antes he mencionado, o muchas otras, pregúntale a estas personas, ¿realmente te ha dado la oportunidad de conocer a todos los sacerdotes para que digas que los sacerdotes son así? ¿Realmente te has puesto a investigar la historia para que afirmes con total seguridad que eso es lo que tú comentas? ¿Realmente conoces a perfección esta situación como para que denigres de tal manera sobre ello? Jesús nos enseña entonces cuando recibimos este tipo de acusaciones que nos duelen, que nos hieren, primero, no perder la paz. Segundo, ábrete al diálogo. No pierdas la paz. Y si estas personas quieren dialogar, proponles diálogo. Porque muchas veces lo que ellos hacen es simplemente, como estos letrados de Jerusalén, dejarse llevar por el que dirán. Tantas personas hoy en día se dejan llevar por un titular, por una página en Facebook, por una publicación amarillista. Y no se dan la tarea seria de investigar, no se dan la tarea seria de acercarse a una persona. Claro, es triste. Hay varios sacerdotes que han fallado. Hay muchas situaciones en la iglesia que quizá no fueron las mejores en su momento. Pero la iglesia poco a poco se va purificando. Pero no por un error de la iglesia, por un error de alguien, vamos a condenar a todos. Entonces Jesús nos enseña, ante este tipo de situaciones, no perdamos la paz. Personas que no buscan una respuesta, no les des una respuesta. Personas que buscan la confrontación, no les des el gusto de confrontarlas. Invítales al diálogo, invítales a que conozcan realmente esa realidad de la cual hablan. Que no se dejen llevar por noticias amarillistas, por comentarios, por lo que me dijo alguien. Si quieres realmente amar a la iglesia, conócela de verdad. No te fijes en lo que los demás dicen, en lo que escuchan. No prestes atención a los que la odian, porque no es una opinión objetiva. Busca respuestas en esos que la conocen, en esos que la aman. Que el Señor te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Rece por mí, por el Santo Padre y por todos los sacerdotes, para que seamos fieles. Hasta luego. Chau.